Se puede correr mucho y no llegar a ningún lado, o tener cuenta maestra Bancomer. La inversión con alto rendimiento, que pone su dinero siempre a la mano y le da entrada a otras inversiones. Ábrala fácilmente, para poder llegar a donde quiere llegar sin apuraciones. Cuando alguien tiene cuenta maestra Bancomer, te das cuenta. ¡Gracias!